¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ahora hay que ir por aquí y hay que saltar con un parkour Ay, pero esto que es Hay que ver, digo Mira lo que hay abajo, hay esqueletos No quiero mirar hacia abajo Que asco, los esqueletos están fríos como un polo Cuidado, salta Vamos, popi Bien, vamos Vamos He saltado la escalera Vamos, popi Venga, venga, por la puerta Yo me salto las escaleras, adiós No, es que luego nos vuelven a encerrar Hay que ser bueno en esta vida Yo me salto la ley, vamos No digas eso, anda Bueno, no, no hay que saltarse la ley ¡Uy! ¡Qué es esto! ¡Una calavera! Mira, esto es lo que te pasa por saltarte la ley No, esto es lo que yo llamo un lavado de cerebro Mira, a ver ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? ¡Ay, un pico! ¡Un pico! ¡Cógelo, popi! Bien, mira, un pico Mira, hay un casco Vamos a coger el casco ¡Ay, me lo has quitado! Oye, habrá de mi talla Habrá cascos cuadrados Ay, pues sí, me cabe Sí Vamos, a picar aquí ¡Oh! ¿Escuérdate del mapa? Sí ¿Te acuerdas de cómo era el mapa? Lo tenías tú No, lo tenías tú Pues yo no lo tengo, lo he perdido ¡Uy! ¡Una X! ¿Será por aquí? La X marca... No, no, no La X marca el tesoro de toda la vida Hay que darle, vamos Que no, que seguro que... Seguro que sí, hazme caso a mí Que no, que no ¡Ay, policía me pilló! Estaba ahí el policía, me pilló Hay que volver a coger el pico, ¿no? No, ya lo tenemos Ah, ya lo tenemos Hay que coger el casco Ah, el casco ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Ah, me lo has quitado! No lo llevo Pero, Poppy, no habrá de tu talla Ah, sí Sí, de mi talla es, tío Yo tengo una cabecita pequeña De verdad, son los pétalos Me parece más grande ¡Ay! No, por aquí no Pues por aquí Por aquí tampoco Por aquí ¿Por ahí? Pero por aquí no es, Cos Ah, pues por aquí Será por aquí, ¿no? Es por aquí, es por aquí, sí Vamos ¿Dónde estás? Estoy aquí, tú sigue recto, Poppy Sí, vamos juntos Vamos, por aquí ¿Por aquí? Yo creo que es por aquí Y por aquí, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? Es Cos Por aquí, vamos Es por aquí Cos, te he perdido Oye, para ser una planta Te pierdes en la tierra, ¿eh? Venga, que ya salimos Que estampamos de la cárcel Vamos Bien, libertad Ay, que me he quedado atrapado ¡Céntrate! 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 Poppy, libertad No, no No, pero... Este es el patio Cos, no se pones equivocado De plano Bueno, seguro que ya no sale el policía ¡Ay, el policía! ¡Ay, el policía! ¡Ay, el policía, comisario! ¡Ay, el policía, comisario! ¡Ay! ¡Corre, salta las mesas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Policía, hay policía! ¿Por dónde vamos? Ahora a la derecha ¡Ay, policía, a la derecha! ¡Ay, policía, a la derecha! ¡Ay, policía, comisario! ¡Mira, mira, mira! ¡Corre, corre! ¡Ay, amor, vamos! ¡Corre, corre! Ya no sube, ¿no? ¡Ay! ¡Sí, sube, sí, sube! ¡Salta! ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! Dios mio, ay que susto Y ahora estamos en el psiquiátrico Aquí no vamos a escapar nunca, Cos No, no puede ser, yo necesito cosas nubes ya Espera, espera, espera Creo que he encontrado el botón Efectivamente Se ha abierto la puerta, vamos Vamos, vamos, vamos Seguimos Mira, hay un panel con botones Que hay que darle, pues le damos no Pero a cual? Al primero no, seguro que es este Ay que es la niña Que susto maldado Cos Este no es, pues cual A ver, el del medio, no A este, le doy, a cual, a este Eh, si, es este, vamos, si vamos Hemos abierto la puerta, mira aquí es donde Estábamos en la celda, es verdad es a nuestra celda Ay mira, aquí, por aquí, por ahí A la celda otra vez Cos Ay, que viene el policía, que dices, donde Que te persiguen cuando coges la tarjeta Corre, corre, corre Vamos que necesito salir, ahhh Un lindo policía Un lindo policía, un lindo policía Un lindo policía, me atrapó, ay Ay Cos Me he quedado flotando en la caca Ayuda Poppy, ayúdame ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te me he quedado aquí tirado, ayúdame Ay, perdón Venga Vamos Popy, visión imposible ahora Vamos Uy otra vez, otra vez las luces popy O hacemos el como en dos Ay Cos, que ya llego Ay que viene la niña que viene la niña y la gente que me come Que me come ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que llego, que llego! ¡Uh! ¡Menos mal! ¡Menos mal, Poppy! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos de esta cárcel! ¡Venga, que parece que ya llegamos! ¡Que estás de locos! ¡Vamos! ¡A la salida! ¡Seguimos por aquí! ¡Ay! ¡Que viene el policía! ¡Comensario! ¡Corre, pasa! ¡Ay, que viene el policía! ¡Ay, ay! ¡Uh! ¡Bien! ¡Vamooos! ¡Hemos terminado con él! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vamooos! ¡Vamos, que escapamos! ¡Corre! ¡Sí! ¡Mira, un tren, un tren! ¡Vámonos! 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 ¡Adiós cárcel! No pienso volver aquí, eh. La comida es muy mala. Vaya, parece que Cosi y Poppy han logrado escapar de la cárcel. ¡Vaya policía más loco! En el próximo episodio descubrirán el mundo de Minecraft. Pero no todo será tan fácil. Se encontrarán con creepers, zombies, esqueletos. Y tendrán que construirse una base secreta de Cosi Poppy. Activa la campanita, suscríbete, dale a like y comenta, policía, si has llegado al final del vídeo. ¡Adiós, mis poquitos!